Aunque debo decir que el más largo, los tres monóloguitos que hacemos, siempre es el de José. Sí, es el de José. Yo es que me río porque no he visto una persona que... Pablo, ahí es acojonante. No, no, espera. De una no-no, de una no-no, de una no-no. Sí que es cierto que Pueke, que Pueke, mi monólogo, a lo mejor al principio fuese... No te digo que no, a lo mejor es más largo. Vale, pues yo soy más corto, más chiquitín. Pero sí que es cierto que la mala bestia corrupia de Florenti, ¿ves cómo se ríe? Se ríe porque ha alargado un montón el monólogo. Yo no sé si... ¿Lo he alargado yo? Es verdad o no, que le ha metido morcillones. Santiago es el más corto. No, no, dime. ¿Vosotros cómo podéis convivir juntos? No, porque no convivimos. ¿Qué hacéis? ¿Solo os veis en el bolo? Nosotros como los Beatles. Albacete, uno viene en globo, el otro viene en bicicleta y otro en monopatía. No, no, no. Porque no podemos ir los tres juntos y lo voy a decir. El separatista es él. El separatista no, yo quiero ir en mi coche. ¿Por qué quieres ir en tu coche? Porque quiero ir en mi coche yo con mi música alta y fumando. Y fumando. Claro. Que esto se sube en el coche. Claro, según están las cosas ahora mismo, pues... Machista, baja, sube la ventanilla, deja de fumar, afeítate... Bueno, te molesta, digo, es que es mi coche. Pero no vengáis, si no pasa nada, solo vengáis. Vale, pero solo por... es que lo quiero entender. O sea, tú vas solo en tu coche y si ellos quieren ir, les dices que no pueden montar. No, no. Sí. Pero si vais al mismo sitio, ¿no? Yo te voy a contar, Pablo, que el otro día... No, pero es que no... Que no quiero. ¿Que no quieres? Es que yo la gira anterior, que ya llevamos tres con esta... Sí. La gira anterior, yo iba con mi coche y decían, ah, vas con tu coche, ah, pues vamos contigo. Digo, bueno, yo por educación digo, bueno, venga, vale, pues subir. Entonces se subían y no íbamos los tres juntos, íbamos los tres. Pero uno iba a una cosa, otro iba a otra, otro tumbado, este pinchando música... Pero si eso era así, ¿por qué cobrabas la gasolina al compendio general? Si eso era así, ¿por qué presentabas el pique? Pero te voy a contar más. Este sábado pasado en Albacete, yo me he ido con mi coche, estos señores han ido en tren. Sí. Y yo a la vuelta me volvía, entonces, han dado por hecho que venían. ¿Que han dado por hecho que venían? Sobre todo esta rata. Yo le pedí permiso, digo, vamos a ver muchachos, si te vas a volver por la noche, ¿te importa llevarme? Dices, es que entonces tengo que llevar a José también. Digo, venga, venga. Es acojonante. O sea, que si lleva a Santiago solo, le lleva. Pero a mí, ¿qué piensas?